En celebraciones del día 4 de enero, Día Mundial del Braille. El 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille con el fin de crear mayor conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas y con deficiencia visual. Según la Organización Mundial de la Salud, hay unos 36 millones de personas con ceguera en el mundo y 216 millones sufren discapacidad visual moderada o grave. Estas personas tienen más posibilidades de vivir en la pobreza, no poseer una buena salud y tener más dificultades que otras para acceder a la educación y al empleo. Ha sido en diciembre del año 2018 cuando la ONU ha reconocido y declarado el Día Mundial del Braille para su celebración cada 4 de enero, destacando el multilingüismo como valor básico de las Naciones Unidas. ¿Por qué se celebra el Día Mundial del Braille? La fecha se ha elegido porque coincide con la fecha de nacimiento del creador del sistema de escritura y de lectura táctil, Louis Braille, el 4 de enero de 1809 en Francia. Louis Braille se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. Más tarde se basó en el sistema inventado por un militar llamado Charles Barbier de la CR y reinventó este lenguaje basándose primero en una matriz de 8 puntos y luego en 6. ¿Pero qué es el Braille? Es un sistema alfabético en relieve ideado para representar las letras, los signos de puntuación, los números, la grafia científica, los símbolos matemáticos y la música. El alfabeto Braille consiste en celdas de 6 puntos en relieve, organizados como una matriz de tres filas por dos columnas, que convencionalmente se numeran de arriba a abajo y de izquierda a derecha. La presencia o ausencia de puntos permita la codificación de los símbolos. Mediante estos 6 puntos se obtienen 64 combinaciones diferentes. También existen signos diferenciadores especiales para convertir a una letra en mayúscula, bastardilla, número o nota musical. Este sistema de escritura lo usan las personas ciegas o con deficiencia visual para leer libros y publicaciones y se considera como un medio de comunicación. En este día te mencionamos algunas curiosidades en Braille. En este día contar algunas curiosidades sobre el sistema Braille, pero también vamos a echar un vistazo por internet, donde encontraremos que existen multitud de objetos en Braille, además de libros, como las latas de refrescos con la fecha de caducidad en Braille, cubo de Rubik en Braille, multitud de cosas como tatuajes, anillos, baberos o ropas de bebé, bolsos y pastilleros. Y sobre las curiosidades del sistema Braille podemos destacar lo siguiente. Muchos estudios realizados concluyen que las personas que leen en Braille en la mayoría de las ocasiones no terminan de leer una palabra por haberla reconocido antes. Las personas que pierden la vista en la edad adulta encuentran más fácil escribir que leer en Braille. Esto ocurre porque no tienen tan desarrollado el sentido del tacto y no perciben las letras con el tacto con tanta facilidad como lo hacen los niños. Para celebraciones del día, 4 de enero, Día Mundial del Braille.